Gracias señor presidente, vengo a razonar mi voto a favor del punto de acuerdo, los sucesos ocurridos ayer en el municipio de Muchilaca son trágicos en todos los sentidos y desde luego que nos llenan de preocupación y malestar como sociedad, sentimientos que sus diputadas y diputados no podemos pasar inadvertidos y mucho menos callar o pensar que una visita presidencial nos pueda colocar al final de la agenda, porque la inseguridad que padecemos es el tema central que ocupa a los murenex. Entonces, ayer se linchó y calcinó a dos personas a los que los vecinos les aplicaron lo que se conoce como justicia por propia mano. Lo primero que debo señalar es el grado de hartazgo de la sociedad morilense ante la abrumadora acción de la delincuencia y la muy escasa capacidad de respuesta de las policías de Morelos. Hay que decirlo con todas sus letras, fuerte, claro, a tiempo y a desatiempo. Lo ocurrido en Muchilaca pudo haber sido evitado. No tenía por qué haber sido ocurrido este hecho. Fueron casi cuatro horas, cuatro horas, entre la detención de las personas por los habitantes y tuvieron ese final trágico. De la información que ya es pública, sabemos que la Policía Morelos y la Guardia Nacional tardó más de dos horas, dos horas en llegar al lugar que se ubica a sólo veinte minutos, veinte minutos de la capital del Estado, aquí en Guadalajara. Es claro que nunca se aplicó y tal vez, y estoy segura, que los policías ni tan siquiera conocen el protocolo para prevención y atención del luchamiento en el Estado de Morelos. Condenable que haya habido casi cuatro horas de tiempo para aplicar, incluso, el uso legal de la fuerza, que las autoridades hayan sido incapaces de actuar y evitar este tipo de acontecimientos, que vuelven a poner a Morelos en las primeras planas del país y del mundo. Ese clima de obesidad y de pocos resultados del combate no justifica el modo alguno que se prive a nadie de la vida, porque venganza nunca será justicia. Pero sociológicamente se explica que los habitantes de Butzilac, los habitantes de Morelos, tengan respuestas como la mencionada, porque también hay que decirlo con todas sus letras, que ya estamos hasta la madre, estamos hasta la madre de tanta inseguridad, violencia e impunidad, que ese grito que no es de esta tribuna, que no es de Tania Valentina, sino de todas las mujeres y hombres del Estado de Morelos, lo escucha nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no nos deje huérfanos, en este Estado que no hay justicia, de la nula estrategia de prevención para evitar estos delitos, lamentarse nunca servirá para resolver los problemas por lo que estamos haciendo ahorita. Por eso vengo, por segunda ocasión, porque la primera, la hice el mismo primero de septiembre, en esta tribuna, y tenía la asamblea, este mismo tema de tratar la inseguridad con energía y aplomo. Y ahora la titulo a mis compañeras y compañeros legisladores, proponente del punto de acuerdo a mi querido compañero Julio César Solís, aquí presente, que a través de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, podamos participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Mesa en Morelos. En este Congreso no está llamado a ser testigo, mudo, ni tampoco cómplice por omisión. Pedimos respetuosamente, solicitamos participar como representantes populares en la solución del problema tan grande que los ciudadanos que todos padecemos en Morelos. Es importante que el Congreso del Estado tenga voz en esta mesa y de soluciones. Por supuesto, apoyo lo que haya dicho mi compañero Julio César Solís en su punto de acuerdo. Tenemos que unir esfuerzos, compañeros. Este Congreso tiene que estar unido de un mundo. Gracias.